De los casos activos que hay en el municipio de Centro, es decir, aquellos que fueron detectados en los últimos 14 días, 62 de ellos están en 28 localidades, entre colonias, fraccionamientos, villas y rancherías, de acuerdo a la Secretaría de Salud de Estatal. Con corte a este 8 de febrero, la dependencia mostró que son tres las zonas donde está la mayoría de los casos activos en el municipio, la primera de ellas, integrada por Ciudad Industrial, Indeco, Infonavit Lagunas, Fraccionamiento Lagunas, Ranchería Medellín y Piguas, segunda sección, Fraccionamiento Olmeca, con 33 casos activos. En la zona 2, hay 15 casos detectados distribuidos en el Fraccionamiento Gracias México, Jardines de Estanzuela, Fraccionamiento La Venta, Fraccionamiento Las Mercedes, Villa Playas del Rosario. Para la zona 3, hay 14 casos activos reportados de COVID-19 conformada por el Fraccionamiento Carlos Pellicer, primera y segunda etapa, Fraccionamiento Santo Domingo, Fraccionamiento Lomas de Ocuizapotlán, Ranchería Lagartera, segunda sección y la Colonia Villa Unión. Hasta el 7 de febrero, el municipio de Centro concentraba 27.365 casos acumulados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, seguido de los municipios de Nacajuca, Cárdenas Macuspana y Jalpa de Méndez. Noticias TVT.